Nadie va a dejar un buen legado no amando. El único momento cuando alguien aporta algo es cuando no es egoísta. La única vida que impacta a la demás es una vida que se despoja de sí mismo. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.